Vamos a comenzar con la alerta máxima que se vive en el país el día de hoy. Hace apenas unas horas, una fuerte explosión se registró en el puente fronterizo Rainbow que conecta el estado de Nueva York con Ontario en Canadá. Un vehículo a toda velocidad se impactó contra un puesto de control. Esto ocurre a un solo día de que se celebre el Día de Acción de Gracias, que es uno de los mayores días festivos en toda la nación. Las autoridades de todos los niveles del gobierno han encendido las alarmas ante este incidente que está siendo investigado como un posible ataque premeditado. Lo que se sabe hasta el momento es que un auto venía a más de 100 millas por hora cruzando el puente de Canadá hacia Estados Unidos. Pero para saber más sobre esto, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Ángela González que se encuentra en Nueva York y nos tiene lo último de esta información. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, Palmira. Pues así es lo último que ha trascendido, es que la gobernadora, Kathy Jokul, ha dicho que por el momento esta investigación no se está tratando como si fuera un acto de terrorismo, sino que se investiga como un accidente vehicular. Y como ya bien lo dijiste, pues se trata de una explosión en este puente que conecta a los dos países, Canadá y Estados Unidos, y que generó que se encendieran las alarmas debido a que se encuentra la policía de Nueva York, la policía estatal, con una alerta de seguridad máxima debido a las celebraciones de acción de gracias. Esto fue lo que dijo la gobernadora, que se reabrirá el puente. De hecho, creo que ya empezaron a circular el tráfico en ambos lados de este puente donde sucedió esta explosión. Y se investiga la causa de por qué habría explotado. Se especula que varios aparatos que justamente funcionan en estos puntos de seguridad y sumados a la velocidad del vehículo hubiesen podido causar la explosión. Igualmente se sabe que las personas que o la persona que estaban en este vehículo pues murieron y que un agente de la patrulla fronteriza resultó herido. Muchísimas gracias, Ángela, por este reporte. Seguiremos al pendiente de lo que suceda. Y lo bueno es saber que la gobernadora no lo está investigando como un acto de terrorismo, sino como un simple accidente. Gracias. Vamos a seguir.